Bueno chicos, terminamos con la última sesión de estas dos semanas. En esta fase vamos a utilizar nuestra libreta en la sesero, además de lo que estamos utilizando como cuantos. ¿Por qué la libreta en la sesero? Porque al final de cada ejercicio, un familiar nos va a dictar una frase que está en la relatoría y nosotros la vamos a escribir. Con esta ley libre, aquí es una de las diferentes fotografías en nuestra libreta. Primero vamos a comentar con nuestros planteamientos. Ya sabes, se va a recabar con la cabeza de arriba hacia abajo, diciendo que no, diciendo que sí. En el tiempo todo, abrimos brazos, círculos hacia adelante, hacia atrás. Círculos hacia arriba y hacia abajo. Vamos a hacer círculos con la pintura, hacia un lado. Tienes tiempos, hacia el otro lado. Bien, flexionamos rodillas, hacia adelante y hacia atrás. Pregamos punta del pie del suelo, hacemos círculos con los tobillos, hacia afuera y hacia adentro. Recuerden que tienes tiempos de al lado. El otro, hacia afuera, pie. Hacia adentro, hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Vamos a apretar los dos minutos. Recuerden que son dos minutos. Los vamos a colocar en posición de la garganta y vamos a la escalera. 10 segundos con las estrellas y desplazas. Bien, recuerden, bueno, en el primer ejercicio vamos a colocar 5 vasos, por lo que nos estamos buscando, la cantidad de 5, lo vamos a colocar en el primer bajo y lo vamos a pasar en zig zag. Mi familia me va a dictar la frase, la base es como hierro en el campo, la voy a escribir en mi libreta y aquí vamos a utilizar la expresión corporal. Me voy a regresar y voy a empezar en el campo, luego no me van a ver. Vamos a regresar, invitando a una base comiendo, ya sea que pueda poner mejor mis planidades, con las rodillas o con los pies, vamos a invitarnos que estamos comiendo, que estamos una base comiendo. Sin pena, vamos a tratar la expresión corporal, que estamos comiendo. Puede ser rápido, puede ser neto. Vamos a invitar a la base comiendo. Luego, en el siguiente, vamos a saltar brindando con los dos pies y mi familia me va a dictar la frase, que el caballo es el caballo es el más galopeando con el caballo. Y vamos a regresar galopeando con un caballo. Después, vamos a irnos de reversa y zig zag, de reversa. Y mi familia me va a avisar la frase, el cangrejo es el animal, es un animal betónico que se cierra en la arena, suele pasar el tiempo en el fondo del mar. Y lo vamos a regresar de reversa, como cangrejo. Estas frases también las vamos a anotar, todas las frases las vamos a anotar. Después, vamos a trasladarnos, mirando de un lado a otro, con los dos pies juntos. Y mi familia me va a necesitar la frase, el viento compro por el semente y mueve todo por el reloj. Anoto la frase en mi libreta y me regreso poniendo todo, todo, todo mi cuerpo. Por mi fuera, el viento, o porque el viento me estuviera poniendo todo, todo, todo. ¿Vale? Todas estas frases tienen que ir apuntadas con su libreta. Porque estas también las van a anotar, junto con las preguntas que vienen al final, en la relatoria. Y para finalizar, vamos a realizar los respiramientos. Vamos a superar las piernas. Hasta abajo nos vamos. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. 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 y entonces todo de la última acción